Mírame, escúchame, óyeme Acaríciame, bésame, siénteme Entrégate, tómame, ámame Que soy tu amor y tú eres mi amor Háblame y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré con mil besos Que eres mi amor Y yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Eres mi amor Y yo soy tu amor Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue el momento de locura Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Fue el momento más sublime Yo te amaré Yo te amaré mucho más Somos la misma persona Eres mi amor Y yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano, ven Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Que eres mi amor Que eres mi amor Y yo soy tu amor La nueva orquesta soltera Y yo soy tu amor Y yo soy tu amor Y yo soy tu amor Y yo soy tu amor